Hola, monquín. Hola, soy Superman. Muy bien. Vuelo. Puedo volar. Hola, mis amores precios. Espero que estén súper, súper contentos. Bienvenidos a nuestra clase de... Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿En qué estamos? ¿En clase de...? Estamos en clase de evaluación, ¿no? No. ¿De matemáticas? Sí. ¡Sí! ¡Guau! Muy bien. Estamos en tu clase favorita de matemáticas. ¿Mi reloj? Sí, el reloj. ¡Ay, Dios mío! Pero préstame un momentico. ¡Ay, no! ¡Un momentico! ¡Ay, bueno! Hola, mis amores. ¿Qué es eso? Ahí está, mis amores. Bienvenidos a nuestra clase de... ¿De matemáticas? Ayer, ¿cierto? Hicimos nuestro reloj. Y la idea, ¿cierto? Es que con los papitos trabajemos colocando las horas. Entonces, en este caso, acá tengo... ¿Qué hora es aquí? Espera, como... ¿Esto es que ahora es acá? Son... Recuerda que esta gotita chiquita marca la hora. Este es el de los minutos y este es el secundero. Ah, entonces son las doce. Las doce. Con... Oh, oh. Entonces... Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Las doce con treinta. Las doce y media. ¿Te acuerdas que...? O sea, como las... ¿Medias? Sí, como la media. O sea, solo una media y la otra no la tiene puesta. Entonces, como está la mitad del plato, tenemos medio plato. Entonces, son las doce. Doce y treinta. Y media. O doce y treinta. Sí, pues se comió media pizza. Muy bien. Entonces, acá... Vamos a colocar otra hora. A ver. Acá. ¿Qué hora es acá? Uy, las dos con... Sí. Con... Si aquí nos da el número treinta. Con treinta y cinco. Entonces, son las dos. Y treinta y cinco. Muy bien. Las dos. Porque contamos de cinco. Cinco. Muy bien. Oh, 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 oh. Entonces, cierto, mis amores preciosos, vamos a seguir jugando con nuestro reloj en casa para que nuestros papitos nos digan colocar una hora. ¿Cierto? Y nosotros la colocamos. Bueno. Sí, yo corro un poquitico, un poquitico, este minutero. ¿Qué hora es? Acá son las... ¿Las tres? Las tres. ¿O qué hora es? Mira bien. Las tres y treinta y siete. Listo. Entonces, acá son las de treinta y cinco, ¿cierto? Sí. Y como... Y treinta y seis. Y treinta y siete. Muy bien, también con minutos. Porque están las vasitas ahí. Muy bien. Entonces, uno las puede contar. Muy bien. Después del treinta y cinco, sigue treinta y seis y treinta y siete. Listo. Entonces, amores, seguimos repasando con nuestro reloj para seguir aprendiendo, ¿cierto? Sí. Las horas. Y vamos a jugar en nuestra clase de educación física con nuestro reloj. ¿Como un frisbee? No. Ah. ¿Listo? Es como vamos a jugar con el reloj, no me da frisbees. No, no me pueden dañar. Ah, bueno. Entonces, yo les explico cómo vamos a hacer en la clase de educación física. Y es entonces, mis amores, preciosos, hoy vamos a terminar nuestra familia del doscientos, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a ver las familias que nos faltan para completar. Entonces, ¿te acuerdas que terminamos en el doscientos setenta y nueve? Sí, ahora va al doscientos ochenta. Muy bien. El doscientos ochenta y uno, doscientos ochenta y dos, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cuatro, doscientos ochenta y cuatro, doscientos ochenta y cinco, doscientos ochenta y nueve. Listo, entonces aquí, Monqui. Entonces, ¿qué número está entre el 285 y el 287? El nomorado de 286. Muy bien. ¿Y antes del 281? El 280. Muy bien. ¿Y después del 289? El 290. Muy bien. ¿Y después del 289? El 290, 291, 292, 293, 94. No, de nuevo. 200. Muy bien. 295, 296, 297, 298, 299. Pepe. Y después del 999, 299, 299, sigue el 297. No, sigue el 300. Y ahí nos va a aparecer el 3 y dos ceros. ¡Por Dios! Estamos siendo súper, súper inteligentes. O sea, que se acabó la familia del 200. Aquí en el 299 termina la familia. ¿El 299 termina? Muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, aquí tienes una pregunta. ¿Qué número están entre el 291 y 292? ¿A dónde se va a morir? Yo no sabo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Ya. Es que me peiné porque estaba despejado. Listo. Entonces, 291 y 293. ¿Cuál está entre los dos? En la mitad mitad están 292. Y después del 293. El 294. Y después del 297. El 298. Y después el 299. Y después el... 300. 300. Muy bien. Entonces, mis amores son los mejores. Muy bien. Sí, son los mejores. Son muy juiciosos. De hecho, están muy, muy filos. Y debemos felicitarlos porque están muy juiciosos. Ya la doctora dijo que éramos el mejor curso. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, ella contó en una reunión que tú estabas. Y yo escuché. Dijo, es que las niñas de transición son el mejor curso que hay en la preescolar y primaria. Entonces, ¿por qué somos muy juiciosos? Somos los mejores, mejores, mejores. Y después dijo que había otro curso que era tercero. Ah, muy bien. Entonces, tenemos ya, ¿cierto? Que serán los de segundas. Espero que nosotros les habíamos ganado en el primer puesto. Muy bien. Porque nos fue muy bien en las notas porque estamos muy juiciosos, porque estamos comprometidos con nuestras clases y tenemos un nivel de aprendizaje avanzado. Entonces, es importante que lo conservemos y no bajemos el ritmo. Ajá. Que no se olviden las cosas, no, no. Hay que tenerlas guardadas en el... En la cabeza, en el cerebro. En el cerebro. En el cerebro. Muy bien. Para que cuando lleguemos a las notaciones, hagamos clic y ¡pum! Todo se acuerde. Muy bien. Tenemos que seguir estudiando, ser muy, muy juiciosos y pib. Entonces, aquí vamos a ver nuestro video. Hay el 280 de lápiz mágico que es súper rápido. Y recordamos que como es rápido, solo va a cambiar este número. ¿Listos? Sí. Listo. Yo quiero mirarlo. Bueno. 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 y sigue. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299. ¿Contaste toda la familia de los 200? Sí. ¡Guau! 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 Entonces, contamos toda la familia de... De la familia de los 200. ¡Guau! 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 Una súper pregunta. En la clase pasada, ¿qué tema vimos aparte de la familia de los 200? En la clase pasada vimos las familias hasta el 200, el 200, el 279 vimos. Hasta el 279. Y también hicimos una de esas de sumar. ¿Te sumas por cuantas cifras? Uy, con unos números muy grandes que había de tres. De tres cifras. Sí. Y daban por allá 980,000. Así daban. ¡Oh! 923 o 124. Esas son números de tres cifras. Entonces, aquí hoy vamos a aprender, ya no a sumar, sino a quitarle. ¿Cómo se llama cuando quitamos? Restar. ¡Restar! Pero antes vamos a ver un video, ¿cierto? Para recordar cómo entra resta. Ah, es fácil. Empezamos con las unidades. Entonces, aquí hay... ¡Fuera video! Yo puedo hacer el video. No, son las fruticas. ¡Ah, las frutas me encuentran! Las razas se acercitando, la fruta que es que es de mar. Iremos eliminando una, una hasta el final. Diez fruticas se encontraban afuera de la escuelita. Y se fueron una a una, cada una a su casita. Así la fresita, Ana, se fue a la avenida. La nieve, quise a diez le quita uno, ahora quedan solo nueve. El melócito a diez, vive al lado del gran pozo. Y si a nueve quitas uno, de las frutas quedan ocho. No, no estás acercitando la fruta que es de mar. Iremos eliminando una, una hasta el final. Agustín, por el niño, de los dos, se refirió de repente. Y si a ocho quitas una, nos quedaron solo siete. A mandar y la soporro, como la de el alqués. Y si a siete quitas una, ya no quedan sin hacer. El roquito de Daniel, salió dando unos guiquitos. Y si a seis le quitas una, en el grupo solo cinco. De las frutas se acercitando la fruta que es de mar. Iremos eliminando una, una hasta el final. La naranja María Fer se alejaba caminando. Y si a cinco quitas una, ahora quedan solo cuatro. El hambúrcito no tiene, se fue a la calle que es. Y si a cuatro quitas una, de las frutas quedan tres. El hermanito Rafael, dijo adiós en altavoz. Y si a tres le quitas una, ahora solo quedan dos. La raza se acercitando la fruta que es de mar. Iremos eliminando una, una hasta el final. De los siglos que quedaban, pues se despidió de uno. Y si a dos le quitas una, ya solo te quedan dos. Entonces frente a la escuela, uno tomó su sendero. Y si a uno quitas una, ya solo nos quedan dos. Debes aprender las restas, pues te pueden ayudar. Cuando tengas muchas cosas que algunas quieras quitar. Y así fueron las fruticas, cada una está a su casa. El grado de la escuela se vuelven a ver mañana. Es de cuando las fruticas, cada una está a su casa. Listo, entonces. Acá hacemos la resta. Entonces mira, empezamos de derecha a izquierda. De atrás, adelante, ¿sí? Y acá hay un truco. ¿Cuál truco? Que a los que están arriba, le tengo que quitar lo que está abajo. Muy bien. Es obligatorio, obligatorio, torio, torio. Sí, obligatorio, torio, torio. Muy bien. Porque si hago al revés, no me va a quedar muy mal. Entonces obligatorio, torio, torio, a los de arriba. Le quitamos yo de abajo. Listo. Entonces, ¿qué número es este? Ese es el número cinco. Completo. El cinco sesenta y siete. ¿Te acuerdas de la moneda de quinientos? Sí, yo tengo varias hallaguardadas en mi marrón que hicimos. Bueno, entonces este es el quinientos. ¡Ah, ya! Ahora sí, capichi. ¿Entonces? Quinientos sesenta y siete. Muy bien. Quinientos sesenta y siete. ¿Sabes qué es capichi? No. ¿Qué es? Yo había ido porque decía capichi, capichi. Porque estaba viendo las películas. Capichi, capichi. Y es como, entiendo, entiendo. O sea, yo te entiendo. Listo. Entonces, le quitamos ciento veintitrés. ¡Ah, muy bien! Este ya lo conocemos que es el ciento veintitrés. ¡Ah, sí! Ya vamos en el dos de noventa y nueve. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por acá o por acá? No, por acá o por atrás. Por el... A siete, le quito tres. Siete. Y le quito tres. Entonces, le quedan cuatro. Cuatro. Muy bien. Listo. Ahora, a seis, le tengo que quitar dos. Le quedan otro cuatro. Muy bien. Ahí va de cuarenta y cuatro. ¿Y él? Y ahora, tenemos ahí. A cinco, le quito una. Le quitamos una. ¿Y qué hago? Me quedan otro cuatro. Voy a pedir un deseo. Y este número se dice cuatrocientos. Espero que todos pasemos el año y nos podamos graduar con la toalla y el pincel. Me deseo. Listo. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? El número cuatrocientos cuarenta y cuatro. ¿Cómo? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? ¿Cuarenta y cuatro? Cuarenta y cuatro. Y si no, no sabe. ¿Sí? Pero ya lo aprendí. ¿Cuatrocientos? Cuarenta y cuatro. Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Estos números sí te lo sabes. Ah, eso sí está fácil. Mira. Doscientos cuarenta y ocho. Le quito ciento veinticuatro. Doscientos cuarenta y ocho. Menos. Le quito. Menos. Ah, bueno. Menos. Ciento veinticuatro. Veinticuatro. Entonces, comenzamos por la derecha, ¿sí? Sí. A ocho le quito cuatro. ¿Acá hay ocho? Quita las rojas y me quedan cuatro. Quedan cuatro. Listo. Cuatro. A cuatro le quito dos. Y me quedan dos. Dos. Y a dos le quito una y me queda una. Entonces, ¿cuánto nos da? Me da como resultado ciento veinticuatro. ¿Y acá qué pasó? Hicimos magia. Ay, mira qué da. Ciento veinticuatro y ciento veinticuatro. Entonces, doscientos cuarenta y ocho menos ciento veinticuatro es igual a... Ah, ciento veinticuatro. ¡Qué truco! ¡Qué truco, cierto! Y entonces, ¿en qué momento hicimos el truco? Porque estamos dejando solamente la mitad de los números. Lo dividimos en dos. Capiche, capiche. Listo. Aquí este número. Uy, ese está grandote. Entonces, este es el seiscientos noventa y siete. Seiscientos noventa y siete. Muy bien. Menos... Menos... Ciento cincuenta y cuatro. Súper bien. Entonces, comenzamos. Entonces, vamos a comenzar por la izquierda. De esas seis le quito uno. ¿A quién le explica la profe? ¿Qué? Está mal. ¿Por qué? Muy mal. ¿Pero por qué? Porque empezamos por la derecha. O sea, unidades... De atrás adelante. Ahora, unidades, decenas y centenas. Muy bien. Entonces... Y de arriba a abajo. O sea, al cuatro no le puedo quitar siete. No te alcanza, oye. Listo. Siete. Cinco, seis y siete. Y te quitas cuatro. Puedes quitar cuatro azules. Y me quedan tres. Tres. Listo. Continuamos. Ahora... Ahora tenemos nueve. Así. Y toca quitar cinco. Puedes quitar eso de las cinco manos azules. Y me quedan cuatro. ¿Cinco manos? Perdón. Listo de dos azules. Y me quedan cuatro. Cuatro. Y a seis le quito una. Me queda cinco. Muy bien. Y ahí me da el... La moneda. Quinientos cuarenta y tres. Quinientos cuarenta y tres. Sí. Ya me aprendí ese. Pero hay que grabarlo en la memoria. Por la moneda. ¿Te acuerdas por la moneda? Entonces... Seiscientos noventa y siete. Menos. Cientos cincuenta y cuatro. ¿Es igual a? A quinientos noventa y cuarenta y tres. Cinientos cuarenta y tres. Entonces... Aquí, mis amores... ¡Qué exageración! ¡Por Dios! Pero están muy fáciles igual que las sumas. Mira. Hagamos una fácil. ¿Y cuándo no va a haber tareas? En vacaciones. Por eso ya son vacaciones. Mira. No huele. Huele a vacaciones. Se siente en el ambiente. Se siente... ¿No viste ahí un poco de gafas y pantaloneta? Estaba así. Entonces... Vamos a hacer una. No me cambies el tema. Vamos a hacer esta que está muy fácil. A uno le quito uno. A uno le quito uno. Cero. Cero. A uno le quito cero. Uno. Uno. Y a siete... Siete. Le quito dos. Dos. Cinco. Uy, da quinientos. Quinientos diez. A uno le quito cero. A uno le quito uno me da cero. Cero. A uno le quito cero me da uno. Ah, sí. Cinco. Da cinco. Uno y cero. O sea, el quinientos con el diez. Quinientos diez. Ajá. Entonces, acá van a encontrar diferentes números que aún no conocen el nombre, pero con los papitos los pueden ir aprendiendo. Entonces, acá tenemos el ochocientos veintidós, el cuatrocientos treinta y cinco, el seiscientos tres, el ochocientos setenta y cuatro, el sietecientos cincuenta y seis. Pero ya te lo sabes porque tienes la moneda de quinientos. Sí, ya tenemos la moneda de quinientos para acordarnos con una moneda de quinientos. Listo. Está el setecientos once. El ochocientos veintidós, el setecientos sesenta y cuatro, el setecientos noventa y nueve, el trescientos setenta y uno. Mira, este lo vamos a aprender pronto. Sí. El setecientos sesenta y seis. El ochocientos sesenta y siete. El novecientos noventa y nueve, mira. No. Novecientos noventa y nueve. ¡Otro deseo! ¿Qué vas a pedir? No, no lo voy a decir porque debe ser secreto para que se le cumpla. Listo. El setecientos noventa y nueve, el setecientos noventa y seis. ¿Y este cuál será? El trescientos. Sí. Setenta y dos. Muy bien, trescientos setenta y dos. Y estos ya te lo sabes. Ciento uno, doscientos veintitrés, cuatrocientos uno. Este es el seiscientos. Veintiuno, seiscientos veintiuno. Muy bien. Doscientos cuarenta y seis, doscientos uno. Cuatrocientos. Diez, quinientos sesenta y cuatro. Cuatrocientos. Ochenta y siete. Di lo completo. Cuatrocientos ochenta y siete. Doscientos cincuenta. Cuatrocientos dos. Cuatrocientos veinticinco. Ciento noventa y nueve. Cuatrocientos cincuenta y siete. Doscientos catorce. Y el ciento dos. Muy bien. Entonces así les vamos a ir aprendiendo de a poquitos. No importa. Podemos aprendernos los nombres de los que podemos ver, ¿cierto? Acordándonos de cómo comienza el número. Además, qué fácil. Los números son difíciles de ir quinientos porque cambia poco el nombre. Pero nos acordamos por la moneda de quinientos. Así y ya. Listo, mis amores preciosos. Esta va a ser nuestra actividad para hacer las restas de tres cifras, ¿cierto? Para estar muy, muy juiciosos y acordarnos de las restas. Bueno, amigos, los quiero mucho. Se envió besitos y corazones. Yo me despido. Y voy a traer mi cuadro de matemáticas para hacer estas de una vez y que yo no tenga más tareas. Porque quiero jugar mucho. Y ustedes también deberían hacer lo mismo. Bye. Los quiero. Chao, monkey. Bye, bye. Bye.